Bueno, pues ahora más que nunca, como dijo Jack es el estripador, vayamos por partes. La primera frase de este tema es esta. Y la hace dos veces. Es muy fácil. En segunda cuerda, tras T15, hacemos un bending. Estiramos la cuerda, así. Y ahora pulsamos. Primera cuerda, traste T13. Y ahora en segunda cuerda, traste T13 y T15. Haciendo un ligado, ¿vale? Y esa frase son dos veces. Otra vez. La segunda frase que hace es esta. Que es primera cuerda, traste T15 y hacemos un bending. Relajamos y damos en el 15. Damos 15 otra vez bending. Relajamos y ahora 13, 12. Fácil, ¿no? Ahora llegamos a la parte principal del tema, la más conocida, que es esta. Eso lo hacemos en cuarta cuerda, traste T3 y traste T2. Y sería así. Tres, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2. Y a la tercera vez hacemos así. Tres, 3, 2, 3, 5, 3, 2. ¿Vale? Otra vez lo haría. Tres, 3, 2, 2. Tres, 3, 2, 2. Tres, 3, 2, 3, 5, 3, 2. Yo utilizo un poquito de vibrato al final de las frases y procuro hacerlo un poquito muteado. Es decir, apoyando aquí la palma de la mano. Después de eso, venimos aquí. Traste 7 y cuarta cuerda 5. Hacemos una frase que es muy parecida, ¿vale? 5, 7, 7, 5, 5. 7, 7, 5, 5. Y ahora, 7, 7, 5, 8. En quinta cuerda. Quinta en cuarta. 7, 5. En quinta cuerda. 8, 5 en cuarta. 7, 5 en cuarta. ¿Vale? Ahora, cuando vuelve a coger caña el tema, ¿vale? Lo que haríamos es subir una octava arriba. Y haríamos la misma frase que hemos estado haciendo antes, pero una octava arriba. Entonces sería aquí. Traste 10 de la tercera cuerda y traste 9. 10, 10, 9, 9. 10, 10, 9, 9. 10, 10, 9. 10, 12. 10, 9. Dos veces igual que antes. Tú puedes hacer así, para acabarlo, si quieres. Y después hacemos aquí. Traste 14. También en tercera cuerda. 14 y 12. 14, 12. 14, 12. 14, 12. Y ahora, hacemos 12. Y ahora, hacemos 12. Justamente así. 12, 15. 12, 15. Y otra vez, 12. Ahora, hacemos otra vez la misma frase. 14, 12. 14, 12. 14. Y ahora, ahora hacemos esto. 14, 15. 14, 12. ¿Vale? Aquí. 15. 12. Y empezamos la frase final, que es esta. Es muy fácil. Es siempre la misma secuencia con los dedos. Fíjate que siempre estoy haciendo 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1. 3, 1. Y siempre repito el mismo número de veces. Entonces, empezamos en la sexta cuerda. 10, 8, 10, 8. 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8. ¿Vale? Después cambiamos a... Siguiente cuerda. 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10. Después, subimos. 12, 10 en cuarta cuerda. 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10. Subimos. A 14, 12. En tercera cuerda. Y... 15, 13, 15, 13 en segunda cuerda. Cuando lo hemos repetido, que nos quedaría esto. Hacemos lo mismo que hemos hecho, pero solo una vez. Hacemos esto. ¿Vale? Perdón, hacemos así. Y ahora acabamos en un bending con el traste 13 en segunda cuerda. ¿Vale? Recuerda que tienen la pista de acompañamiento al final del vídeo. Bueno amigos, pues este ha sido lo especial de Halloween de Guitarra Viva. Si te ha gustado, dale a me gusta y recuerda suscribirte al canal. Ahora, al final del vídeo, te dejo con otras recomendaciones de canciones terroríficas de Halloween. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.